Una novia yo tengo, es muy linda y traviesa Pero tiene un defecto, es niña fresa, es niña fresa Cuando vamos al baile, vamos varias parejas Como ya la conocen, llega el mesero y todos empiezan Que le sirvan tepache, que le sirvan cerveza Que le sirvan refresco, un helado sorpresa Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le antoja a la reina, que quiere la niña fresa Ash, un banana split en buena onda, ¿no? Y ya te la sabes, así son los rojos Ella es muy cariñosa, me acaricia y me besa Pero no se le quita a los niña fresa, los niña fresa En donde anda el mesero, que se acerca a la mesa Como nubo o banana, saber que quiere la niña fresa Que le sirvan tepache, que le sirvan cerveza Que le sirvan refresco, un helado sorpresa Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le antoja a la reina, que quiere la niña fresa Entonces, un ice cream de perdida, ¿no? Ash, como me chocan en mi lugar Que le sirvan tepache, que le sirvan cerveza Que le sirvan refresco, un helado sorpresa Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa Que se le antoja a la reina, que quiere la niña fresa Tepache yo, ¿qué te pasa? Para nada Uy, qué piñata Y que conste que no quiero hacer un oso, ¿ok? Hasta pronto A ver, a ver, o sea, tiempo ¿Quién te dijo que las niñas fresas no perreamos? Obvio Hello Las fresas hasta abajo Hey, 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 hey ¡Gracias!